La Comisión Federal de Electricidad División Golfo Centro detectó el año pasado 719 diablitos o tomas ilegales de luz en la zona sur de Tamaulipas, siendo Tampico y Altamira, en donde más casos se encontraron en la totalidad de las personas y comercios que fueron encontrados en la irregularidad fueron regularizados por la dependencia, evitando con ello ser denunciadas, puesto que es un delito federal robar energía eléctrica. Rubén Echavarría Rodríguez, vocero de la paraestatal, afirmó que es mediante un programa de recorridos permanentes como fueron detectadas estas tomas clandestinas de energía eléctrica, siendo el uso doméstico en donde se detectó el 90% de los casos. De este número de tomas de luz fue en Altamira, en donde se detectaron 273 casos en hogares y 16 en uso general, mientras que en Tampico se encontraron 253 casos en casas y 32 de uso general, siendo Madero el municipio en donde hubo menos casos de uso clandestino de luz, ya que se encontraron 131 en casa, habitación y 14 en uso general. Echavarría Rodríguez explicó que hay personas que hacen recorridos en la zona para verificar que no haya este tipo de conexiones irregulares de energía eléctrica, luego de que está tipificado como un delito federal. En comparación con el número de clientes, que suman 362.000 en la zona sur, el número de tomas clandestinas es mínimo en comparación con municipios de otros estados.